Creo que es importante el tema que tratamos, que es el código único. Para el que no conoce mucho de esto, el código único es donde se van a establecer o se van a juntar los códigos de edificación, de uso del suelo, de subdivisión y esto le va a garantizar a los profesionales tener en un solo lugar o en un solo compendio todas las ordenanzas que implican algo para la propiedad. Entonces, estamos a punto ya de estar sacando el resultado final, un trabajo que hizo el Ejecutivo en forma importante con el trabajo también de los profesionales de la Villa y que estamos desde el principio de año con el Consejo ya elaborándolo y ya para su tramo final y que sea aprobado y que desde el año que viene podamos tener un nuevo código. El resto, cartas varias, cartas que no son de trascendencia en lo público, entonces son de índole privada y la hemos leído. Y después nosotros estábamos esperando una carta que enviamos o un pedido de informe que hicimos la semana pasada, un pedido de informe sobre de qué manera se había adjudicado el predio que se tiene al lado de la pileta municipal, este predio que se utilizó como camping municipal o como camping. Queremos saber si se le entregó a una institución, si se le entregó o fue de la municipalidad. Nosotros los últimos cuatro años, desde el 2007 hasta el 2011, ese predio fue utilizado por el área de deportes y con el dinero, por supuesto, se utilizaba para hacer actividades durante el año. Solamente queremos saber eso porque nos interesa relacionarlo a un procedimiento que hubo en ese lugar, que era que hubo procedimientos sobre drogas y queremos saber si tuvo algo que ver la gente que estuvo ahí implicada, si fue un control de rutina. Nosotros no tenemos información por parte de la policía. También sabemos que la provincia tiene un área específica de drogas en la provincia y posiblemente lo hicieron ellos, así que estamos a la espera de ese informe que no nos llegó en el día de ayer.